¡Mirá! Me vuelvo loco, la moda está más fuerte que nunca. Así llegó todo el mundo a las grandes personalidades, todos. Penelope Cruz, Jennifer López, Gachi, Pachi, todas, todas sencillitas, no las paró ni el granizo. Venecia y los Dolce Gabbana que no tienen reparo a la hora de celebrar. Y acá estamos celebrando el diseño, estamos celebrando la moda y hoy vamos a elegir al nuevo diseñador argentino. Bueno, estamos en la jaula de la moda y prepárate, nena, porque ahora más este verano te quiero así, así como los Dolce en Venecia. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Muy buenas tardes! ¡Ay, chicos, flin! No, es verdad, dicen que hay fila hasta Cochabamba, ramos de rosas. No puedo nombrar la cantidad de ramos rosas que hay en el estudio. ¡Ay, pancó un poco que tengo una emoción de verte! ¡Volviste! ¡Volví! ¡Volví! ¡Sí, volví! Volvió Mirta. Poneme el tema de Rosa María. ¡Estás muy bien! ¡Ay, cómo me ven! ¡Ey, espléndida! ¿Cómo me ven? Bueno, después voy a mostrar mi cosano. Sin corsetería, sin nada. No, no tengo corset, no tengo nada. Nada, ni más la trampa, nada. ¡Ahí está! ¡Vamos, chiquita! ¡Olé, olé, olé! Bueno, quiero agradecer a Renzo Catamarca, a la gente que me mandó pasacalles, a Coco Fernández, una canasta de fiambre con vino tinto. Gracias a todos por lo del camarín. No me quiero emocionar, prometí a la producción no llorar. A fiambre Fox, agradecele. Y al señor Fox me pidió una entrevista y voy a pasar una noche conmigo. Un buen besito, chao. Concéntrense, estamos acá en lo más importante. Este es el nuevo diseñador argentino y lo vamos a encontrar, lo estamos buscando acá en la jaula de la moda. Y por supuesto, para eso, miren esta variedad divina. ¡Lujo, mi amor! Al final, era verdad que la cucaracha hubiera sido útil. ¡Muy bien! Y acá estamos, y no lo voy a hacer solo claramente, acá hay un jurado que sabe, un jurado de moda. Un jurado que no hizo tiempo a cambiarse, que no hizo tiempo a luquearse. Un jurado maravilloso. Fui a la apertura de su nueva tienda, a pasitos de Plaza Serrano, sobre la calle Honduras. La cantidad de gente moderna que había. El que no era director de cine y no había ido a los Emmy Awards, no lo había invitado él. Bienvenido, señor Pani Margot, por favor. ¡Mirá lo que es Cocoya, Nel, blanco y negro! Tranquilo, clásico. A mí no me invitó nada. Aventurero. Y casi que trajo una cartera. Me vuelvo, mirá lo que es esa cartera. ¿Ser o no ser? Ya se la están pidiendo delante y detrás de cámara. Y por supuesto, nos acompaña todos los días, fresco, carita. ¿Quién te hizo la carita? Nadie, mi amor, de todo el mundo. Él está más rosa que nunca, más rosa María que nunca. Es nuestro pispireto Mariano Caprarola. ¡Ay, como sabía que venías vos! ¡Pasarela! Pucheta, mandame lo más lindo que tenés. Mirá, Huitor en los pies, Suarovsky en el cuello y Pucheta, que me recorre todo este cubano. ¡Ay, por favor! Me vuelvo loco. Y después dijimos, alguien que sea presidente de mesa. Hago como papita, viste que se corre de Guillermina para que se vea. Un diseñador que sea presidente de mesa. Alguien que sea tranquilo. Alguien nunca una polémica, nunca nada. Alguien moderado, probo, una tuniquita. O Marcelo Senra, que es tranquilo, con botoncitos de madera. O dijimos, el que haya puesto más piedras en las pasarelas argentinas. El que haya bordado hasta que se hizo gay. Bueno, todo es poco. Señores, Roberto Piazza es nuestro curado. ¡Bravo! Mi amor, se hizo la carita. Estás más joven que el otro día cuando vino. Dicen que hay un premio. No, 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 porque puso... Todo hilo de oro bordado por dentro y por fuera. No, ningún hilo de oro. Es así soy yo, así soy yo, porque bueno, duermo bastante. Y aparte lo bueno es leche de toro. ¡Ah, qué fantástico eso! Gracias, gracias, gracias. Usted se queda callado todo. No, 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 porque son vergonzosos. Te felicito. ¿Te gusta? Y ojalá que siempre... Que nunca falte. Que nunca falte, no digo más. Falta, falta bastante. Siempre hay un poquito más. Señores, estos son los seleccionados hasta este momento. Mirá. ¡Ay, qué placa es la voz esto, mi amor! ¡Es la voz! ¡No, no, sí! Opción 2020. Y ahí la tenés a Guadalupe, a Micaela, a Pablo, a Josefina, a Walter, a Lucila, a Maylen y a Elinor. Todos ellos pasaron por acá. Son los seleccionados. Y ahí le están dando duro parejo. Porque si hay algo que corren con una gran ventaja, estos diseñadores, es que tienen redes sociales. Cuando nosotros empezamos, éramos muy chiquitos. Yo antes no sabía ni dónde quedaba Palermo. Iba a una mansión increíble que quedaba en Malavia, que era la del señor Roberto Piazza. ¿Te acordás? Ahí ibas vos. Sí, ahí, ahí. Bueno, yo debo confesar que en esa época me iba malísimamente mal, y lo doy en cámara. Me gusta que sea sincero. Sí, y el señor me prestaba plata para que pueda comer, porque estaba fundido, pero metido en el hondo bajo fondo, en el barro, se subleva. Y él me prestaba plata para comprar comida. Eso está acá la vida. Y salíamos juntos con Mario, por el sitio que más descansen a la tonta fría. Es verdad, Mario. Y salíamos juntos con mi amigo acá, eh... Fabián. Fabián Feinidad. Fabián López Bandero. El cuauro tardó en pasar, vamos. No, 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 que estoy demasiado empatillado. Bueno, hoy vamos a disfrutar a cuatro diseñadores. A cuatro diseñadores. Chicos, atentos, los quiero a Renzo, a Migue, todos conmigo apuntalándome. Quiero que sean mis Fabiancitos, pues para eso. Y vamos a empezar por la primer diseñadora. Ella es Mayra Ferrari. Bienvenida a la caula de la moda. Bienvenida Mayra desde San Antonio de Padua. Hola. ¿Cómo estás Mayra? Bienvenida. Muy bien, muy contenta por estar acá. La nieta de Talía, mirá los ojos, el maquillaje que tenés. Ojalá, ojalá. Muy bien. Me gusta ver las uñas porque ahora todos tenemos nail chart. Contame un poco, Mayra, de qué va, de qué va lo tuyo. ¿Qué te gustaría mostrar? ¿Qué trajiste hoy para mostrarnos? Mirá, me gusta mucho la moda experimental. Me gusta mucho trabajar con la moldería y siempre dar un poquito más. Un poquito más de lo que yo ya sé. Si yo ya aprendí algo y ya lo sé, no voy a ir por eso, voy a ir por más. Bueno, y acá cuenta un poco la historia que Héctor Vidal Rivas te eligió, fuiste una elegida para él. No, esa experiencia para mí fue única. Para mí fue un antes y un después haber estado dos años consecutivos, haber sido elegida por Héctor Vidal Rivas para estar en el Mar del Plata, Mua Show. Ah, muy bien. Fue para mí un antes y un después, porque yo en ese momento me di cuenta que era lo que quería hacer absolutamente toda mi vida. Qué bueno. No, no me imaginaba haciendo todo. ¿Qué sistema de moldería usás o estudiás o algo así? En realidad estudié varios, diferentes. ¿Cuál? Empecé con el Porrera, se llamaba. Después hice el DeLego. DeLego y la... DeLego. Sí. Sí. Antes DeLego y la Garrida, hoy DeLego. Y después empecé a investigar también por internet. Empecé con el tema de moldería de Shingo Sato, de Japón. Me encanta. Me compré el Pattern Mashing, así que empecé a investigar también ahí. Me encanta. Sí, soy tuya. Shingo Sato, genial. Me encanta. Los videos que hacen YouTube son geniales y esos libros... Tenemos a alguien que habla japonés como Pani Margo. Y una diseñadora con presencia que tranquilamente podría conducir porque habla muy histriónica. Estuve acá en Magazine en un programa acá a la mañana también. Memorioso los detrás de cámara que lo sabíamos. Y vino solo claramente. Si hay una diseñadora, tiene que tener una amiga modelo. Si hay una modelo, vamos a darle la bienvenida a Dolores Cardoso, por favor. Bienvenida a la jaula de la moda, Dolores. Brava, brava. Ay, mi amor. Así estaba yo cuando cumplí 15. ¿Te acordás, Roberto? Sí. Qué diosa que estabas. Mi amor. Lo usabas bien. Lo usabas en esa época. Por favor, mostrános este. Hay un gran trabajo acá, pero no quiero... No estoy acá para opinar, estoy acá para lucirme como conductora nada más. Bueno, me inspiré en lo que es la estructura, en una escultura arquitectónica y después en lo que es la textura en un árbol, ¿sí? Me inspiré en las raíces y en la corteza del árbol. Me vuelvo loco. ¿Verdad lo que sería yo en el cordial a la mañana entrando? Un estilo futurista. Me encanta. Decí que no soy de maquillarme. Qué hinchada que tiene esta participante. Sí, les gusta. Y porque atrás de cámara les gusta cuando la pisada de la modelo es fuerte. Qué fuerte. La ven linda, mona, todos los dientes. Divina. Todo lo bien. Señor Pani Margot, por favor, su primera evolución. Una de las cosas que a mí más me gusta cuando veo diseño es una propuesta de silueta. Qué lástima. La verdad que me encanta mucho lo que hiciste en cuanto a las estructuras de los hombros. Las texturas que veo en los brazos me gustan, me encantan lo que veo. Si me dijiste que te inspiraste en los árboles, pues esa textura de corteza está bien logrado. La verdad que me gusta más. ¿Por qué? ¿Fueros de las mangas? Sí. No, es deportivo frisado. Es una tela que usa para buzo. Yo sí puedo tocar. Es increíble porque queda como tela plana. Claro. Le da un efecto totalmente diferente. Y el tema de la... Yo siempre... El tema de la textura esa de peluche, cuando empezás a quebrar el craquelado, se empieza a abrir y genera esa textura. Le agregué glitter también para que dé un poco de brillo. También estaba notando eso. O sea, mezcló la textura con glitter. Siempre algo más. Hay un trabajo de experimentación textil, una propuesta de volumen, de silueta. La verdad que es un diseño que me parece muy bien logrado. Que hable la flor de nuestro jurado, Mariano. Ay, gracias. La flor está llena de flores. Bueno, ¿qué me pasa? Siento que no hay unión entre el vestido y las mangas. Me cuesta ver la fusión. Claro. Todo por separado me gusta. No sé si cuando veo la unión de esas mangas se funde con la pieza base que es el vestido. Y ojo con las terminaciones en la falda. Yo creo que debería haber una pequeña forrería para que no se vean detalles como de la cocina, el making of del vestido. Pero sí. Yo sí que es blanco en la casa la gente. El blanco en la casa no lo ve. Pero sí habla de que hay un diseño, hay una propuesta, hay una pieza arquitectónica. Me gusta. Y ahora sí, todos los que están detrás de cámara, de rodillas, porque va a hablar el señor Roberto. Vamos, Roberto. Habla el país. Habla el país, Roberto. Habla el país. Él ha tenido escuelas y cientos y cientos de alumnos que pasaron por su escuela de diseño. Y hace 22 años tengo escuelas de diseño. Así que algún alumno mío tiene que venir para acá. Escúchame, mi amor, mi cielo. No me sorprende nada. Porque los alumnos normalmente siempre tienden a hacer este tipo de cosas futuristas. Me gusta la manga. Yo esa manga la hacía en los 80, me acuerdo perfectamente. La manga yo la ajustaría un poquito más al puño, si vamos al molde, porque si no me queda como un tubo demasiado grueso. Y me molesta. Esta parte del cuerpo siempre estiliza. O sea, es como que se funde en la nada. La ajustó a la parte del guante la que más ancha. Exactamente, exactamente. Tiene mucho trabajo. Te felicito porque seguramente te habrás vuelto loca. Porque para colocar todas esas cintas que veo en color negro. Sí, son tiras de vinilo. De vinilo. Fui haciendo una por una y las fui colocando. Habrá puteado en arameo, chino y japonés. Y no me gusta la falda en lycra porque desmerece todo el trabajo que tienes arriba. Este la plana, no es... Estás en lycra, es como una lycra también. La minifalda, la pollerita... No, no, es todo la misma tela. Ah, sí, entonces el gran culo que tiene la nena que... ¡Ay, Dios! Ahora... Habían hecho esa observación los chicos y decían, no, no esté la plana. Es la plana, pero es bien elastizada. Pero sí, si no, no es de punto. No es lycra. Parece lycra. Parece lycra de acá. Bien. Ahora, darte vuelta, mi cielo. Mostrá toda tu parte de atrás. Bueno, los hombres maravillados, obviamente. A los hombres no les importa la moda. Ahí tenés un gran problema que es la moldería. Que ahí, cuando vos tenés que hacer ese tipo de triángulo que adelante está perfecto, atrás está imperfecto. Porque es como que se clavas en el ruedo. Te das cuenta que se le eleva en donde está, sería el hueso dulce. ¿Por qué pasa eso, Robert? Porque tenés que armarlo sobre el cuerpo de la modelo que lo vas a usar. Sí, sí, sí. Después, lo demás, como experiencia arquitectónica y de alumna, te felicito. Muchas gracias. Es mucho trabajo, pero bueno, es una muy buena entrada a una puerta para algo nuevo. Está bien, está bien, está bueno. Muchísimas gracias. Mayra, muchísimas gracias, Dolores. A usted, por favor. Es fabulosa. Y no dudo de que ese vestido a cualquiera de nosotros nos puede quedar igual. Muchas, muchas, muchas gracias. Vamos a ver ahora, tenemos a otra diseñadora. A otra diseñadora maravillosa. Ella, curiosamente, atención, porque es la más chiquita. Ella apenas cumplió 18 años y su mamá dijo, yo la anoto. Viste que siempre pasa eso con Iván de Pineda. Siempre hay alguien que te anota, hay alguien que te duele un empujón. Pero ella es mayor. ¿No te pasó a vos? Alguien siempre tiene que dar un empujoncito. Empujones me han dado un montón en mi vida. Y lo recibiste, y bien recibido fue. Me encanta, aparte. Lo bueno. Le vamos a dar la bienvenida. Ella es de Florencio Varela y ella es María del Rosario Cardoso. Bravo. Bravo, brava, 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 brava. Qué chiquitita, Dios mío. Buena cosa decirle a la nena. Frescura, frescura, frescura. Mira, cuando nosotros empezamos la jaula, éramos así. Yo tenía esa carita, casi los bracitos como vos. Todo fue cambiante. Macías Ferrer dice que no, que ya entramos curtidas. Ya no eramos así. Ya estábamos curtidas. Yo era una chica virgen. Contanos, María. Contanos de vos, contanos tu afición por el diseño. Qué es lo que te gusta hacer. Estás estudiando. Sí, estoy estudiando. Estuve en Anama Models. Bueno, empecé todo ahí con la moda, por el tema de producción de moda y esas cosas. Pero bueno, me destaque más que nada en todo lo que es ropa urbana. Me encanta. Y bueno, siempre tengo el apoyo de todo, así que estoy acá para ver todo. Está muy bien. Pero sí, me encanta. Bueno, buena decisión entonces la de tu mamá. Sí, obvio. Que te dijo, vamos, vamos, María. Vamos, María. Hay que anotarse. ¿Y con quién viniste? ¿Viniste acompañada de tu modelo que se llama Luana? Sí, de mi modelo y de mi mamá también. Ah, muy bien. Me parece muy bien. Adelante, Luana, por favor. Queremos ver. A ver si la mamá, porque esto va a ser culpa de la madre, mi amor. Obvio, mi amor. Adelante, por favor. Vamos a ver el super look que ella tiene. Ahí viene Luana con el denim. Uy, el patchwork, que va a ser una de las tendencias del verano. Lo anticipo porque justo lo grabamos con mi amiga Carla Rodríguez para estilo. Ay, mamá, ven un beso a Carla porque casi en mi labio se me la vio. No sabés lo que está. Sí. No, no. Jovencita, chiquita. Yo era joven cuando la conocí. Claro. Muy canchero, muy urbano. Muy canchero. Muy bien logrado el cal. Y qué difícil, ¿no? Con esa textura. Cómo me aguanto todo lo que voy a parar a decir. Pani, por favor, danos una devolución de Luana y de este look que María del Rosario nos trajo acá. Como dijiste vos, ya vengo viendo que se está nuevamente aproximando el patchwork como tendencia. Estos pantalones en los traperos actual los re veo. Me encantó la silueta, la silueta está bien logrado, el calce, el pantalón, me divierte un montón, me gusta muchísimo. Siento que te quedaste corta arriba, que podría haber una propuesta similar a la de abajo y hacer un whole look que a veces tipo un top y un bottom en conjunto hubiese quedado genial. Te ha liberado más presente. Me vuelve loco hablando en inglés, no entiendo un carajo en inglés. Y agradecés que no te hablan japonés. Habla de español, por favor. Más que en Argentina estamos, la señora en la casa. No, me llevo el muerto ese ya. La moda es un lenguaje universal. Bueno, entonces hablemos de pedanto, entonces. Por supuesto. Vamos. Vamos. Me encantó el pantalón, siento que te quedaste corta en la parte de arriba, pero me parece un trabajo muy bien logrado. Gracias. Mariano, por favor. Bueno, los años reflejan lo que estamos viendo. ¡Ay, loco! Siento que falta más experiencia, sos pichona, sos chiquita. Gracias a Dios. Me parece, me impactó el pantalón, me gustó. Le hubiera, a mí me gusta, menos más, le hubiera quitado el dorado, la guarda, tal vez le hubiera quitado el trilash de abajo del pantalón. Y sí hubiera trabajado en fusionar la parte de arriba. Siento que la parte de arriba, fuiste a una tienda, la compraste y la incorporaste al pantalón. La trajo Loana. Me parece que tendrías que haber trabajado en base al pantalón, que es la estrella, haberle sumado algo arriba. Pero bien, primeros pasos y firmes, me gusta. Gracias. Roberto. Yo te quiero felicitar porque vos sos, ¿cuánto? 18 años. Recién completo. Esto tiene un trabajo muy grande de moldería y de aplicación del packboard. El packboard es muy difícil hacerlo, sobre todo en un pantalón Oxford como este o semi-Ockford. Con las argollas laterales, que es lo que viene mucho también. Tiene un grave problema en la cintura, en la parte de atrás, de moldería, que es solucionable. No te hagas problema. Date vuelta si lo podemos ver en el test de Robert. Ahí atrás es como una cosa rara, que está mal terminada, etc. Pero no te hagas problema. Sos muy nena, te felicito. Y esto quiero aclarar. Esto en la década del 70 lo impuso Yves Saint Laurent y Pierre Carden con el hipismo de lujo. Que fue una moda que arrasó en el mundo entero. Vos no habías nacido todavía. Y fue lo que se usaba y ahora se vuelve a usar de vuelta y me encanta. Es espléndido el pantalón. Y es justo, claro, parece hecho para vos. Sí, es espléndido. O sea, divina. Lo bueno es que vas a ir creciendo con tu edad, vas a ir creciendo. Y que no te detengas en esto, que vayas creciendo a niveles y despándate de la Argentina. Y los errores pasan desapercibidos. O sea, lo que Robert te marcó del caderín, o sea, no lo noto porque es tan lindo lo que hiciste que se pierde. Divino, divino. Te felicito. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, y ahora vamos a recibir a otra. Pero vamos a hablar porque estamos hablando de Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, ¿qué pasó? Bueno, ellos decidieron juntarse. Y si hacemos algo... Hacemos una juntada de Pantos Pandemia. Mandaron un mensajito por WhatsApp y ahí se amontonaron. Bueno. Todo lo que está bien. La cantidad, la cantidad de invitados hiperfamosos que había. Y lo que más me gusta es que el Dress Cup lo respetaron todos. Todos, todo era lujo absoluto. Pero te digo de verdad, para mí el lujo verdadero estaban en los que estaban sentados. La primera fila. Porque estaban todos. Creo que los más tranquilos eran Sebastián Yatra y Jennifer López. Porque los demás eran increíbles. De una ceremonia que nadie se quiso perder. ¿Qué es eso lo que va a pasar con todos nosotros? Las que se casan. Las que tienen ganas de celebrar. Las de los 15. Las dulces 16. Las dulces 17. Y las más o menos 18. Están con muchas ganas de ponerse todo. Hace dos años están guardados. Y hablamos de un regreso post pandemia donde el Domenico y los dolces hicieron, y Estefano, hicieron todo. Pusieron Cairel desde Murano, cristales de Swarovski. O sea, tiraron la casa de Amazon por la ventana. Ellos siempre son un ejemplo, sobre todo en Italia, porque en Italia la moda es una industria. Y ahí siempre se trabaja en tanden con la ciudad, con el país. Y ahí seguramente lo que están haciendo es poner a flote a Venecia. Nunca mejor dicho a flote. Porque lo que están demostrando es que están más vigentes que nunca la ciudad. Y que están con ganas de recibir a todos. Maravilloso. Y te cuento, les digo un secreto. Todas las chicas se están llamando ya ahora porque están desesperadas por los cumpleaños de 15 o casamientos. Se activaron nuevamente. Pero no quieren el vestidito así. No, volumen lo de los dolces. Por la duda sea el primero o el último. A mí bordame. Empezar a robar los caireles de la catedral y ponérmelos todos. Bueno, y lo que vemos es tendencia. Flores, bordados, caireles, los sacos de hombres, XL para ella. O sea, hay una presencia muy importante de lo barroco. Muy barroco. Muy barroco como el que tenía Jennifer López que era mortal. Mortal, mortal. Y seguramente Fabián cualquiera de esos sacos con un jeans, todas lo pueden sacar a la calle. Todas. Se viene un momento, un tiempo de más es más. Y siempre en situaciones de crisis, post pandemia, post crisis, aparece algo así maravilloso. Así aparece una pila. Bueno, una de las cosas que me pasó que hablé con Burlando que estaba esquiando. Mandé carta de documento porque estaban todas con mi pelo. Y la verdad que me molestó un carajo, ¿me entendés? No te copiaron. O sea, Dolce y Gabbana me molestó. Y alhajas. No, no, no. Obvio, y esto. Así que ya le está llegando la carta de documento de Burlando a Dolce y Gabbana por esto porque es un plagio. Te copian siempre. No, y bueno, nada. Pero tómalo como un homenaje. Mirá, parece que hubiera él que tuviera... Mirá, Mariano que está desde allá, desde Venecia, haciendo un móvil antes que se largue a llover. Mandame, Eugenia, antes de ir a Venecia a hacer un móvil. No, desfilá, desfilá un vestidito de novia. ¿Y qué te pareció, Fabián, la colección? Increíble. Igual me parece que ellos a esta altura es todo performance. Ya no les importa nada. Eso es lo que hacen en el show. Ellos deben de retirar. Muchas cosas son nuevas. Yo hago unos vestidos que me parecen muy... Ya lo tenemos visto, pero parece que lo que ellos hacen es darle un show a una ciudad que estaba demostrando que vengan a enamorarse de Venecia y vengan a enamorarse de estos colores fabulosos. Son los 10 nuevos tonos de colección Susana Jiménez de K-Color, clásica Master Collection. La colección de Silkei Mundial con lanolina y aceite de argán. Que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país y además recordá que en Paraguay, en Chile, en Bolivia y en Uruguay también los podés encontrar. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Ah, muy bien. No, no, estoy en sin lugar. Y se quedaron como locos en el desfil. No, no, estamos hablando de que él tiene una gran colección muy barroca como la de Dolce. Y digo, ¿cuándo la presentás? Me dice, bueno, no tengo el lugar para presentar. Cuando, bueno, atento, a mí me parece que hay que tomar la ciudad, Roberto. Yo le dije lo mismo. Vos vas caminando, te enamoras del obelijo, te lo comes. Te lo comes. Y yo acabo el desfile. Sí, pero tenés que meterte con la política y no tengo más ganas. No, no, no. Hay que negociar. Si yo te presto esto y te doy un gran show, me llevo la B, dame la A, algo tenés que... Lo he hecho, lo he hecho. Pero yo tengo un señor tango. Lo que pasa es que el tango está cerrado y hasta que no... Saque la colección al aire libre, vamos. Y hagámoslo afuera, mi amor, todo alrededor. Al aire libre, vamos. Le pedimos dos pasacales, le pedimos una mampara, salgo a Coco Fernández. Lo armamos todo afuera. Llamamos al señor tango ahora. Mariano, llámalo al señor tango. Lo armamos televisado para Canal 13 sin ningún problema. Ahí está. Mi amor, decíle a Coco que le preparamos algo que le va a encantar. Bueno, nos vamos a otro partido, nos vamos a otra localidad. Ella viene de San Isidro y es una diseñadora divina que se llama, también como las otras, se llama Julieta Neus. Bienvenida a la jaula de la moda. ¡Guau! ¡Brava, brava, brava, brava! ¡Qué impronta que tiene! ¡Ay, ya! ¿Cómo estás? ¡Qué canterulis! Muy bien. Mirá, ¿querías pelo de color? ¡Ay! Mi amor, sí. Ahí está. Sí, apenas llegué y le dije. Increíble el pelo. Ahí tengo un frío que me gustaría ponerme una manta, el frío que tengo en el estudo. Mira, un gusto. Esto no está barbado. A ver, ¿esto qué es? Una manta del diseño textil que voy a presentar, pero... ¡Ay, qué lindos los colores! Muy lindas. ¡Muy buenos! ¡Mira lo que somos! Espera, mirá, con rosa va y ahora se lo voy a probar a Mariano. Dejáte lo puesto que te quede lindo, chiquita. Mi amor, Isabel Pantoja, la nieta soy. ¿O no? Igual, sí. ¡Soy Mirta llegando en el auto! ¿Viste que se puso un baño? Mirta, lo vimos y te quedaba fabuloso. Te quedamos fabulosos. Se lo voy a probar a Mariano para que se lo pruebe. Bueno, y acá también me hice la marquetinera y traje tarjetitas con los diseños y todo. O sea, mi amor, te panfleteo moda. De todo, de todo. Primero lo voy a mostrar a cámara. Ay, cómo todo te luzco. Mirá lo que soy. Volantera. No, mi amor. Estás ahí, como todo el marquetinero. Querido para vos. Ay, muchas gracias. Gracias, bienvenido a la colección. Gracias, te hiciste donde la consenía. Y ahora la diseñadora lo va a saludar en el auto. Sí, es lo que quiero mostrar, como que es lo que más me gusta hacer en el diseño. Miren, les dejo también esto. La diseñadora saludará al final de la colección. Después les cuento bien cómo el proceso. No, después no, ahora. Ahora no tenemos tiempo, Julieta. Es el momento. Yo envejezco en el próximo. Acá, lo que quería mostrar hoy es, a mí me encanta todo lo artístico y todo eso. No tanto, viste, lo industrial. Yo acá, lo que hice fue más automatismo. Tiré en este mismo diseño manchas de tinta china. Hashtag automatismo. Claro, te diré esa palabra como para que te quedes con ella. O sea, nunca serías una diseñadora de volumen, nunca diseñarías para una empresa cantidad de prendas. Lo plano. O sea, sí, no es que me molestaría, pero siempre para mí tendría que tener un detalle. Me gustan los detalles, claro. ¿Cuántos años tenés, Julieta? 24, ahora cumplo 25, llevo el cuarto de siglo. Y grande. Casi que no entraba en el concurso. Claro, estuve ahí al borde. Y nada, esto, tiré manchas de tinta china y empecé a ver formas. Vi un fantasmita y pensé en pesadillas. ¿Picaso? No, no, en realidad, los colores les elegí después. ¿Qué parte de San Isidro vivís vos? En realidad, me acabo de mudar, ahora estoy en pleno San Isidro. ¡Qué paquitas, listas! Y están manchando todas las calles de San Isidro. Bueno, claro, es que me puse, yo me recibí justo antes de cuarentena y me puse a pintar murales porque no conseguía nada de indumentaria, así que también me desvío por lo que te digo. Me dicen por bucarechas estás de novio, pero no tenés que contestar eso. No tenés que hablar de esas cosas. No, no estoy de novia hace 20 años. Muy bien, mi amor. Y arroba mi Instagram. ¿Estás en Tinder, querida, no? No, no necesito. Mirá, querida. Pero me interesa. Casi me piso porque me va a vivir una ropa parecida a ella. Una faldita así, gordo, mirá. Te quedaría lindo. Bien tenista vine hoy. Bueno, bueno de ganas de ver a la modelo. ¿Quién te acompañó hoy? Una amiga divina, una diosa, Floro, así que nada, verdad. Bueno, le damos la bienvenida a la fabulosa Cambareri. Mirá lo que son las dos juntas. El miedo de San Isidro son estas dos. Adelante, por favor, Flor. Bienvenida. ¡Ay, Casu! Dios mío. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Ay, mirá, si me soltaba el saco era yo. Bueno, claramente lo que estamos viendo es la tendencia de todas las fijoperas del momento. Claro. Todas tienen esto. Todas las Tini, Casu, bueno, y ahí te puedo nombrar miles de más que están. Es que encima se me dio de casualidad porque justo el primer trabajo que conseguí fue en una planta de desarrollo de ropa deportiva. Que yo me especificé mucho en alta costura y sastrería cuando me recibí. Pero, bueno, ahora prendí un montón de ropa deportiva y tejido de punto que no le estaba metiendo tanto. Y, bueno, justo se me dio la oportunidad de venir acá así que hice ropa deportiva. Y ella te acompaña perfecto porque por look, por belleza, por onda. Muy buena, muy buena. Hoy Mariano preguntaba a alguien que va un flow. Mirá, ahí tenés. Me encanta, ella tiene flow, sí. Me encanta. Chicos, chicos, cortame la música. Lo veo a Pani muy serio. Mustio. Se le bajó la banqueta, se la bajé yo. Qué pasa, Pani. Le bajé la banqueta porque quería quedar más arriba. No, mirá. Pani, ya tuve evolución y si es necesario abrir... Es un poquito más allá la luz, más en la punta. Abrí el cerebro, abrí el cerebro. Mirá, no, 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 en verdad estoy estudiando el diseño, me parece genial, muy en tendencia. Es lo que realmente se está consumiendo ahora. Estaba mirando el detalle que se encuentra en el lado izquierdo, en el estampado, que está muy bien logrado. Me encantó. Esta, además, como decís vos, agregarle una impronta de arte, que es algo que yo siempre hago mucho hincapié. No, 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 por favor. Por favor, está hablando el diseñador, lávate la boca. En la vida se asiste. Julieta, esto es la televisión. Acá yo soy la conductriz, ¿vos conocés a Mirta Legrán? Esta la saca el micrófono. Bueno, igual. No, puedes hablar todo lo que quieras. Mira, te vas a sacar el micrófono, ¿eh? La saca el micrófono como el presidente. Tremenda. Cortále el micrófono. ¿Qué pasó? No. Cortále el micrófono. Subile la vela en San Isidro, vos sabés que vas a seguir hablando. Bueno, continúa Pani Margot. Vamos, corazón. Sí, sí, sí. Me encanta lo que estoy viendo. Me gustó mucho el detallito que le agregaste. Ay, detallito. Lávate la boca. Me amó un detallón. Que está en otro color. Me hubiese encantado verlo del otro lado. No, al revés. Del otro lado. ¿Ese en blanco? Que este esté en el estampado. Claro, el otro conserva el blanco y hacer tipo una posición bien. Una compañera de trabajo me dijo. En el diseñador. Te faltó. Detallito que hubiese estado muy, muy divertido, pero está muy bien logrado. Lo de arriba, el buzo, ¿cómo está colocado? El buzo se lo ató recién porque no sabíamos cómo mostrarlo. Ah. Ah, el otro detalle que no sé si se aprecia de ahí es que, como es de sueños, yo quería jugar un poco con lo que es la ilusión. Entonces, en el top lo que me gustó es que el textil se daba como para hacerlo movido. No, y la imagen del top. Digo, o estoy mamado o la vista es cosidénica. Está bien, ¿sabés qué? Me maquillé el pelo. Claro, no se entendía porque estaba todo como enroscado. Por momentos dije, o llegué mamado o estoy fuera de foco. Podía ser. Porque la imagen de arriba la tengo como, es como que se va moviendo o estoy mal. No, es que en la plancha yo decidí sublimar y después moverlo un poquito. A ver, déjame que pregunte. Las dos cosas. Las dos cosas dicen que estoy mal. Encuentro que está muy bien logrado, me gusta mucho, repito y vuelvo a decir, amo el agregado de arte, es algo en lo que siempre hago hincapié, es lo que más te va a definir una identidad propia, puesto que expresarte vos desde el lado artístico, no hay nadie que va a tener la misma voz que vos. Y esto ya se puede ver, me gusta, es todo muy trendy. Vamos, llévate un hashtag. A mí me gustaría decirte que si se extiende tanto yo no tengo tiempo para hablar. Mutéalo, mutéalo Pani. Tiene mucho que ver con lo que dijo Pani, me encanta cuando algo que tiene que ver con ropa se refleja el arte. Me encanta la estampa de la joguineta, me parece súper lindo y creo que eso es lo que le da el punto de diferente, ¿no? Porque si no sería un equipo de gimnasia más, creo que la diferencia se marca en el trabajo artesanal que tiene en tu volcada de arte en la ropa. Continúa, el encantador. Habla el país en la jaula de la moda, el señor Roberto Piazza. A veces encantado, no todos los días. Bueno, ponete que te vas a refiar. Les queda bien a todos la manta, ¿eh? ¿Viste? Tenés cuidado, enamoras una docena. ¿Ya fue? Me parece interesantísima la propuesta de que ingreses desde este estilo de ropa, porque es lo que la gente está consumiendo en este momento. Queda más comercial. Me parece brutal, porque empezar siempre desde abajo y no empezar desde arriba, porque desde arriba te caes rapidísimamente. Así, todo gano. Sí, sí, es un gran consejo que te doy a todos los alumnos. Y a todos los alumnos, a todos. Me gusta, o sea, como jogging, para una chica tan joven como ella, divina, oh, envidio tu cintura muerta, me cuento pendeja. Te odio, pues, ojalá tú dices yo. Igual después por ahí eso te da efecto rebote y se terminás como nosotros. No es por desearte el mal. En Eugos, está Eugenia en el estudio y no vaya bien a hablar de esto. Le queda divino, le queda divino. Pero lo que más, está todo muy bien hecho, muy bien hecho. Me confundió cuando entró con esa cosa toda enroscada, que no se veía de cara a la juguera. Pero está todo muy bien hecho. Pero lo que más voy a destacar, y te felicito, es tu Amprime, como dice mi chiquita, este Liberty que me diste, que me parece maravilloso, este Liberty total, too much, maravilloso. Esos folletitos, te suman un poquito. Todos son lindos. Y el Amprime o el estampado es maravilloso. Y seguí con eso porque eso te va a identificar en todo lo que hagas. Desde un jersey como este que estoy viendo, que es un jersey, ¿no? Sí, sí, sí. Desde acrílico hasta... Sí, este tenía 70 poliéster porque decidí sublimar para que quede bien el color. Hay un ADN, Robert, o sea, está lo que ella habla. Exactamente. O sea, que me gusta mezclar el arte. Exactamente, pero si es... Imaginate esto llevado a una gasa de seda natural, es tu match. Maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Así que te felicito. Bueno, justamente en la manta, que me costó coserla, justamente porque esas telas son así, pero era una seda. Claro. Fría, pero quedó mucho mejor estampado. Esto lo probé en algo más deportivo. Pero queríamos que vean los dos. Pero se ve esplendida. Ponela todo como un mantón ahora. Por eso, imaginate, si esto lo llevas a una seda fría, también es sintético. Sí. Bueno, ahora la producción decidió que se quede acá la manta. A un satén de... A un satén de... No me lo llevo yo. Una blusa, una blusa con este género es esplendido. Un satén de sea natural que es tremendo. Ahora lo piensan tranquilos que tengan ganas de... Imagina lo que es. O sea, porque va... ¿Le podés callar la boca un poco? ¡Qué lindo, por favor! Querida, tengo un programa que hacer, querida, yo. Este programa está muy oficiado. No con el alma, sino que... La conductora está habla y habla. Nos pisamos entre todos. Pero si te rompís más, que es la Legram, vos. Yo soy más grande que la Legram. Pero Dios mío. ¿Por qué estoy de rosa? Porque soy Mirta Legram. Bueno, muchas, muchas gracias, Julieta. La manta no te la vamos a devolver. Porque la manta es una laja. Y si vos querés vender tus joyas, tus alacas, tus relojes, tus brillantes, no lo tenés que ir. A joyería de Richardi, que cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 17.000 pesos el gramo de oro o 18 kilómetros. Son los únicos que pagan tu precio. Lo que valen tus alacas, lo pagan de verdad. Alacas por alacas. Joyería de Richardi están a venir a aliviar 1572. Joyería de Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alacas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi están a venir a aliviar 1572. Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Y ahora nos vamos a viajar. Vamos a ir desde Necochea. Y desde Necochea ella vino allá cabalgando. Me encanta. Yo voy a la jaula de la moda y me voy a convertir en la nueva diseñadora argentina. Así que le vamos a dar la bienvenida. Ella es Oriana Spinelli. Bienvenida a la jaula de la moda. Muy bien, Oriana. Brava, 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 brava. Ay, qué lindo lo que echa el chalico me gusta. Ay, qué divino. Ay, me querías regalar un chalico porque es mi conducción. Buen gracias. Bueno, dejámelo en el camarín. Si querías un buen puntaje, me gustaría que me lo dejes en el camarín. No, qué divino. Lo dije yo. Bueno, está bien. De la conductora. Bueno, te respeto. ¿Cómo estás, Oriana? Muy bien, brava. Bienvenida. Me parece que no está... Ay, me... Lavate la boca. Miguel maneja el sonido de todo el canal. Claro. Ella trajo pelo, ojo, belleza, juventud. Palabras que desconoce Jessica vos, que es tu cumpleaños. Y talento es lo que tiene puesto. Obviamente. Palabras que desconoce Jessica, que es tu cumpleaños. Bueno, Oriana, bienvenida. Gracias. Contanos de vos. Soy Anne Cochea. Sí. Estoy en el último año. Estoy estudiando la carrera de diseño en la Universidad de Palermo. Sí. Así que estoy en el último cuatrimestre. Decidiendo qué haré para mi futuro. ¿Y este chaleco, por ejemplo, que tenés, es tuyo? Este es mío. Ah, perfecto. A ver atrás cómo es, lo podemos ver también. Muy canchero. Me encanta el cuello. Es muy lindo. Me gusta cuando la diseñadora también trae algo de ella. Ahí estamos viendo, mientras tanto, tu Instagram. ¿Cuál es, Oriana? Arroba SS Spinelli. Ah, perdón. Muy bien. ¿Cátedra? Ahora estoy en Cátedra Gadea, cursando. Ori, cuando hablas... Perdón, seguí, continúa, continúa. Ah, que también soy ayudante de cátedra para Patricia Doria. Ah, bien. Ori, cuando hablas de pensando qué es lo que viene, ¿por dónde sentís que sigue tu carrera? Estoy segura que me quiero ir a estudiar afuera. Sí. Lo tengo bastante planeado y lo vengo armando. ¿A dónde? Probablemente Italia, porque tengo ciudadanía. Me gusta también Estados Unidos. Me manejo muy bien con el inglés, así que podría ser Inglaterra. Es un átimo importante per me. Así que vamos a dar la bienvenida a Sofía de Lupi, que es la modelo. Y ahí va a plasmar un poco más de qué se trata de esto que está contando Oriana. Ay, me encanta. Me vuelvo loco. Bravo, 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 bravo. No, tapado. Oriana, contanos vos. Ay, qué divino. Qué divino. Y me encanta la modelo que elegiste de qué manera estaban mostrando tus prendas. Sí. Tiene mucha onda. Mucho, mucha onda. Mucho flow. Sí, aprendí. Exacto. ¿Con Sofía se conocen en esta amiga? No, la contacté porque me gusta la onda que tiene. Me pareció que era muy canchera. Así que para mi diseño salió en canchera. Volvete a poner o mostrá de espalda el abrigo porque la verdad que tiene un laburo maravilloso. Me morí de amor con el abrigo. Yo no puedo votar, pero es divino. Pani, lo veo muy serio, muy serio. Ya no sé si cuál ven, mirá, la cabeza que está arriba del mostrador o a Pani. Está analizando. No, estoy mirando un montón de cuestiones. Vale. Me encanta lo que veo. Qué interesante las texturas que mezclaste en el tapado. Sí. ¿Tiene bolsillos? No, no tiene bolsillos. Porque decía, está buenísimo. No le veo la funcionalidad en el tema de los bolsillos. Va, yo por lo menos siempre bolsillos en todo. Sos bolsillero viejo vos. En todo. Soy bolsillero, soy bolsillero. Sí. En algún lugar hay que meter todo. Si no, andás con calaveras por la vida. Viste, con cartelita al hombro. Es mía. Después, me gusta mucho lo que veo, el tema de estos accesorios que cuelgan. Los encuentro muy divertidos. La propuesta que está abajo, el trabajo de moldería es súper interesante, la mezcla de los colores también. La verdad que me gusta un montón. Me gusta un montón lo que veo. Muchas gracias. ¿Tiene bolsillo los pantalones? Tampoco tiene bolsillo. Tampoco tiene bolsillo. Oriana no es del bolsillo. Yo digo cartera. Yo digo cartera. Yo digo cartera. Yo digo cartera, dios mío. Mariano, por favor. Pocas palabras porque hay poco tiempo sobresaliente. Muchas gracias. Me encanta tu trabajo. Hay ganas, hay estudio y hay dedicación. Simple. Felicitaciones. Y la camisa también es tuya. Gracias. ¿La camisa también es tuya? ¿Sí? La tuya, la tuya. Ah, no. Ah. Roberto, por favor. Me encanta tu trabajo. Me encanta la moldería. Tenés que usar bolsillos porque el bolsillo es parte de la practicidad y es necesario. Es como tener un pantalón sin bragueta. No puede ir a mear nunca. Ay, por favor. Ay, Dios mío. Roberto, son las seis de la tarde. Y la gente mea toda hora. Mamá está con el té hasta ahora. Bueno, que no tomé. Me encanta tu trabajo. Me encanta la moldería. Muy, muy difícil. Me encanta. No veo qué tiene que ver lo de abajo con lo de arriba. Sinceramente te digo. Sácatelo. De igual modo, es muy complejo lo que has realizado. No me gusta tanta combinación de texturas diferentes porque me mareo. Hay mucho dato, mucho dato, mucho dato, todo junto. Yo soy mucho dato. Claro. Ay, ya, mucha data. No, lo que pasa es que es verdad. Cuando vos sos muy joven tenés tantos datos que volcás todo en la misma. Te vas depurando con los años, ¿no? Después lo vas depurando a medida... Pero de igual modo es un laburo... Enorme. Maravilloso. Ese no me convence. Eso me parece maravilloso. Pero sacale un poco de colores, sacale un poco de cosas que sean tanta cosa, ¿viste? Que hay gente que les puede llegar a gustar. Yo te doy a mí. Pero igualmente te debo felicitar porque lo que hiciste es un laburo de chino. Oriana, muchísimas gracias. Gracias a Sofía. Las dos estupendas. Y ahora vamos a ver de qué se trata porque vamos a elegir a una diseñadora. Solo una de ellas se va a quedar. Y para eso quiero que se queden muy tranquilos porque tenemos a alguien que nos cuida. Que eso es importante, Renzo. Que te veo con un flow, te veo con esa capuchita loca. ¿Sabías que hay un laboratorio nacional que nos cuida? Que nos cuida de verdad. Es un laboratorio con más de 30 años de trayectoria, con los más altos estándares de calidad. Y sus medicamentos llegan a todo país, a todo el país. Un orgullo enorme que desde sus ventas, deben tres, nos cuidan. Así que ahora nos vamos a enterar de qué se trata este laboratorio. Somos un laboratorio nacional. Producimos con los más altos estándares de calidad. Y aquí, en este laboratorio, elaboramos medicamentos para la salud argentina. Ibuprofeno Ben 3. Antifebril y analgésico. Antes de ir al corte, quiero que se calmen, quiero que se calmen. No, vi una situación muy incómoda. Vi que Pani le ofrecía la cabeza a Roberto. Cuidado. Con tal de ponerse de acuerdo, Roberto decía, la cabeza es mía, la cabeza es mía. Empiezo por la cabeza. Es que ya me lo regaló. Lo que no pueden regalar, y presten mucha atención, porque no estamos seguros si puede ser una diseñadora. Si se ponen de acuerdo, una, vamos con una. Es muy difícil trabajar con gente que no sabe elegir. Conducir. Que no sabe elegir. La baten a vos. Que no se ponen de acuerdo y que llegan con la cabeza mareada ambos. ¿Qué te pasó? No, 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 es el clima de trabajo que me gusta trabajar. No es el clima de trabajo. No estoy acostumbrado. En mi casa no se gritaba ni para decir buen día. Está menstruando. Ay, Dios mío. Se callan. Se callan. Se callan. Quiero mostrarles algo lindo. Y me ponen esta cosa disfrazada de maldito. Por favor. De sofá. Fue doble de cuerpo de Thalía en un videoclip. Ahí tengo un calor. No nos ponemos de acuerdo. No, no, no te saques ahora. Un calor hermoso. Primero quiero que mires este video increíble. ¿Quieren ver algo lindo? ¿Querés algo ver lindo? Siempre. ¿Quieres para el día de la primavera? Siempre. Mira esto de Mirtha Armesto. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Están nerviosos, eh! ¡Están nerviosos! Quiero que sepan una cosa ustedes, malditas, solo una va a ganar. Una soy yo, ganadora. Y otro, llegó un momento que es muy importante, presten atención, llegó el momento de darnos un gustito con las exquisitas tostadas arroz molinos del bosque que nos acompañan durante todo el día. Así que no dejes porque es un momento para vos y ellas son maravillosas. Las clásicas, las light, las sin sal. Por malo me haces eso. No querés que me luzca, Roberto. Por a vos. Dulces con chocolate, las equilibradas saludables, siempre colocantes, libres de gluten, aptas para celíacos y las encontrás en los mejores comercios de todo el país y también en Paraguay y Uruguay. Y yo, recordando esos momentos de los 90, Roberto, te hago entrega de este paquetito que es de bolsillo. Y hoy tenés tu ración diaria. Sí, gracias. Y con eso te curás de los dolores. Y hay algo más. Y porque a toda princesa, ¿qué le hace falta? Makeup. Y ahora tenemos nuestros amigos de Edi Makeup que te traen una propuesta increíble. Y querés ser revendedora, Edi Makeup. Te acerca una solución y podés comercializar Edi Makeup realizando una compra desde la plataforma online. Manejando tus tiempos y generando tu propio emprendimiento. Y eso lo da más rápido que mi capacidad mental. Edi Makeup crece generando excelentes beneficios. Comunicate a info arroba edimakeup.com. Y ahora hay una recomendación de Edi Makeup. Presta mucha atención. Ajo y limón. ¿Por qué? Porque es un activador de uñas para un crecimiento firme, reforzado. Conseguilo a un precio increíble. ¿Dónde? En todas las farmacias y perfumerías del país. En Uruguay, en Paraguay y en su tienda online. Edi Makeup presenta el nuevo activador de uñas para un crecimiento firme y reforzado. Una nueva fórmula hipoalergénica con los beneficios del ajo y el limón para uñas débiles y maltratadas. Edi Makeup es el aliado perfecto para tus uñas. Repara y fortalece. Es vegano y no testeado en animales. Conseguilo online y en farmacias y perfumerías de todo el país. ¡Ay, gracias! Perdón, perdón. No, me está diciendo Nacho Viali que estoy muy bien. ¿El conductor tiene dientes postizos? No, soy justo, soy el único que tiene lo poco que tiene de verdad. La gordura, la calvicie. Bueno, porque tengo que hablar mucho. Presten atención, quedan solamente en dos minutos. Sí. Ustedes, su cerebro se tienen que activar. Me voy a dar vuelta para votar. Y tienen que ponerse de acuerdo. Les vamos a agradecer a las chicas primero, a Mayra Ferrari, a María del Rosario, a Julieta Neus y a Oriana Spinelli. ¿Dije bien todos los nombres? Perfecto, buenísimo, porque no pongo todo. Y por favor, hay un encargado. La flor más bella de mi jurado. Es un jarrón. Este potiz, este potiz maravilloso, les va a decir la ganadora. Es un anime. Quiero decir una cosa, no me pueden votar a mí. No, no, tonta. Bueno, es un anime. Los chicos les encantó la impronta y se quedaron sorprendidos de la manera que abordó este diseño. Bueno, la ganadora es nuestra querida Julieta Neus. ¡Brava, brava, 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 brava! ¡Humete todo vos, Ayman! Ay, eso que yo no quería que ganara por cintura y por atrevida. Pero como hoy es el cumpleaños de nuestra querida compañera. Ya, momento, momento. Primero que prohibí que hablen de Jessica. Ay, buah. Es el cumpleaños y dieron órdenes que desde arriba que no se celebra más el cumpleaños de nadie. Es que queremos pedir... Mijo, antes de celebrar el cumpleaños de Jessica, saluden a Roger Saldívar, que es el cumpleaños, me dijeron. Es verdad, que queremos pedirte algo más. Sí. Queremos que nos des un lugar más todavía. No, déjamelo pensar. Porque para eso vamos a ir a un corte siempre y cuando Miguel esté de acuerdo. Vamos al corte, por favor. Robert, vos no necesitás esto porque vos tenés pelazo. Mi amor, mira. Sería algo que te sobra. Viste. Es pelo. Y a la hora de recuperar tu pelo, Gerre Cobre, 25 años en 35 centros de Latinoamérica, descubrí las últimas tendencias y técnicas de trasplante capilar pelo por pelo con la ingeniería robótica e inteligencia artificial. Sabías que no hay solo tratamientos para hombres, también para mujer. Así que presta atención. Esto es súper, súper, súper y esto es High Recovery. Y para que se puedan ver lindos. Sí. Como Mariano, como Pani, como Roberto. Roberto no tuvo tiempo a cambiarse tampoco hoy. Nada. Tenemos un universo maravilloso para nuestros hombres, para nuestros caballeros, para quien se asuma como un caballero moderno y elegante. Esos son los surfautos que tienen todo, todo para vos. Ingresá a sus redes, a sus redes sociales y vean todo lo que hay. Una línea surfauto clásica, línea pure, camperas de cuero, zapato, accesorios. Aprovechá y no solo regálate para vos, sino regálate para alguien que vos quieras mucho, que seguro alguien van a encontrar. Tenemos estos buzos muy cancheros, que no te vas la cancherita vos. Estos buzos de Somos Animal, que queremos que cada una de las ganadoras lo intervengan y le pongan también su impronta. Bueno, sabios. No, te cuento que la presencia de Roberto Piazza, uno de los números uno de la moda en la Argentina, ha solicitado que haya una ganadora más. A ver, déjamelo pensar. Bueno, a ver. ¿Puede? Sí, bueno. El tiempo para Piazza se lo merece. Se lo merece. Sí, se lo merece. Sí, bueno, unánime, unánime. Todos y todas han sido fabulosos. Y en este caso hemos elegido una segunda ganadora y es nuestra querida Oriana Spinelli. ¡Brava, brava, 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 brava! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo siempre quise que Roberto me dé una banda o algo. Quiero agradecerles a todos, quiero que entiendan una cosa. Estamos en tiempos de redes, el trabajo que ustedes hacen es buenísimo. Tienen que seguir mostrándolo y lo bueno es que tienen la posibilidad de hoy, con un teléfono en la mano y con ganas de hacer todo esto. Porque estos genios maravillosos y este gran creador, por ejemplo, Roberto y de Pani, cuando arrancaron no tenían teléfono, mi amor, y mira dónde llegó. Princesa de España y Vicerreina de Alcaldesa. Pani y Margot, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. Felicitaciones por tu tienda, ahí a una cuadra, a pasitos de Plaza Serrano. Todo nuestro equipo le quiere desear un feliz cumpleaños a Jessica. Sí. A los mayores que nos traje, que no se lo merece, pero la saludamos igual. Mariano va a salir de la torta de Jessica, gracias. De nudo. Y un gran aplauso a Roberto Piazza, que hoy nos honró con su presencia. Un saludo, Horacio, excelente tu conducción, querido compañero. Muchas, muchas gracias. ¿Está entrando el auto? Sí. Porque entré, me llegué en auto y me quería ir en el auto. Ahí está, mi amor, ahí está. Ahí está, está entrando el auto a buscarme. Le mando un beso grande. Disfruten del día. Mañana nos vemos más con la jaula de la moda. Adiós, adiós, adiós. Chao. Chao.